Comenzada la partida, yo lo que hago es quitar a las unidades de un posible peligro. Apoyándose en la unidad esta de reconocimiento, que proporciona bastante visibilidad. A esta gente, estos son médicos, bueno, pues los pongo atrás, mira, esto no está ocupado, lo puedo poner a tripulación de carro a ocupar esto. También, vamos, por defecto ya vienen las unidades en mantener posesión, que es la, creo yo, que es la adecuada. Esa también la podemos poner aquí, y la podemos poner agachadas, eso es. Y todos los demás, pues mira, aquí tenemos otros francotiradores. Esto todavía no sé yo cómo es la dinámica. Parece ser que en esta partida tengo las unidades que yo he decidido, pero también parece ser que estoy como apoyado por unidades italianas. Entonces, me pierdo un poco con, mira, los médicos. Me pierdo un poco de esto, no sé exactamente cómo... Vamos a poner los médicos uno aquí, y otro aquí. Porque no sé exactamente cómo funciona esto, vamos. Estos son médicos también. Ahora resulta que tengo tres unidades de... De curación de... De las tropas. Bueno, vamos a dejarlo así. Aquí los objetivos... Los objetivos principales es atravesar la defensa británica y ocupar... Una base de suministro, que es aquí. Tenemos que, en este objetivo que está aquí marcado en un símbolo azul. Y nos vamos para adelante, tendremos que atravesar este camino hasta llegar aquí y tomar esto. Que ahora mismo, pues tiene la bandera de los británicos. Y también tenemos unos objetivos secundarios, objetivos opcionales. Silenciar las dos piezas de artillería inglesa en el camino occidental. El camino occidental es un camino que va por aquí. Todo esto recorre toda esta montaña. Y tal como se aprecia aquí, el juego nos orienta. Y nos está diciendo que una de las piezas de artillería está aquí. Y la otra porque está aquí. Eso en principio. Luego también ahí este juego tiene unos objetivos secretos. Que hay que descubrir. Y eso se descubre, lógicamente, pues... Inspeccionando todo el mapa. Ahora sí, también tenemos aquí... Aviones de reconocimiento. Podremos optar un par de veces por ello. Y yo creo que será lo mejor. Porque antes de silenciar las piezas de artillería. Que intentaré hacerme con ella. Porque desde aquí, posiblemente, podremos atacar a unidades enemicas que hayan por aquí en el paso. Y con esta pieza, pues igual. Entonces no conviene destruirla. Sino hacernos con ella. Y para ello yo utilizo lo que son los francotiradores. Y luego, pues... O bien los mismos francotiradores. O otra unidad. O los fusileros. Pues podrán hacerse con la pieza de artillería. Pero antes de eso. Antes de enviarlos a las unidades de aquí. Pues convendría realizar un reconocimiento de aviación. Voy a realizar un reconocimiento de aviación por aquí. Para que me indique si hay enemigos. Y también en esta zona. A ver que tenemos por aquí. Y una vez limpiado este camino. Y este camino de aquí. Pues ya avanzaremos más tranquilamente. Hacia la conquista de este edificio. Apoyándonos con la unidad de artillería que hayamos tomado.